¡Muy buenas a todos, loquillos! Aquí estamos, chicos, de nuevo, de vuelta en Rocket League Y estamos aquí acompañados de otro coche, por cierto, nuevo de Batman Madre mía, ¿quién será? Estrupilla, ¿qué tal? Muy buenos a todos Pues chicos, para que no conozcáis a Estrupa, ¿vale? La primera vez que sale en el canal, ¿vale? Es jugador, es buenecillo en Rocket, ¿vale? Es jugador profesional de Rocket League Del equipo de Wizard, se puede decir, ¿no? Sin problema Sí, 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 sí Perfecto, así que si no lo conocéis, ir a su canal, que si no me equivoco Era Estrupa27, es tu canal de YouTube Correcto Y de su canal, chicos, Rocket League del bueno, alto nivel, ¿vale? O sea que ahí vais a disfrutar Y bueno, nos vamos a pegar aquí una locura No hace falta decir que reventéis el botón de like también, ¿vale? Y nada, que nos vamos a pegar una locura de partido Mirad los mutators seleccionados O sea, distorsión temporal, rápido, balón de baloncesto ligero Mejor verlo en el partido Creamos partido, nombre, loco, contraseña, no hay Creo partido Lo que me raya es compite en dos equipos de tres ¿Qué será eso? Madre mía ¿Qué será eso? Espectador ¿Ah, sí? Invisible ¿Quién nos espía, por favor? ¿Quién nos espía? Vale, unirse a MisterLokazo86 Mira qué bonito el campo, ¿eh? Qué bonito Qué chulo O sea, los colores, qué bonito que bien ha quedado Pues suerte, compañero Igualmente, supongo ¡Dios! Esto va a ser Mira el balón negro ¡Lol, tío! Eso es una locura ¡Lol! Esto es muy brutal Es verdad que cuando te acercas al balón Se pone la cámara lentita No me lo creo ¡Oh, Dios! Ah, cuando hay un toque al balón se pone lenta O cuando te acercas en plan ¡Oh! ¡Hasta luego, eh! Tú ves en cámara lenta morir ¡Dios! Aquí para volar es un poco Es muy... ¡Dios! Casi ¡Ten aquí locazo! ¡Ay! ¡Donde tú quieras, compañeros! ¿He dicho compañeros? ¿En plural? Es que como Hay alguien espiando Hay tres Por eso, por eso Ya me liamos ¡Ojo! Que no vamos a meter Aquí ¿Qué vamos a meter? ¡Uf! Espérate que me la meto yo solo ¡Oh! ¡Qué tapón ahí! ¿Cómo mola Cuando haces algo épico A cámara lenta Ahí? Sí, sí Por eso lo he puesto Digo, aquí la cámara lenta Y el turbo que... ¡Buah! Ya ves ¡La lenta tú! ¡Nos vamos a la luna! Espérate Tengo, tengo Jugando ahí Como si estuviera en la luna Venga, compañeros Hasta luego No se ha visto que va ¡Toma! ¡Ojo! ¡No! ¡Baja! Espérate ¡Pero baja! ¡No! ¡Oh! 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 Por la cuadra Por la cuadra Vale, chicos Y también estoy probando este coche Que está este coche Más otro, ¿vale? Es un pack por 4 euros Que hay en Steam, ¿vale? Y te vienen con un par de banners también De estos de Batman ¡Tú guapo! Y me mola Me mola el coche Pero me tengo que acostumbrar ¿Tú cómo lo ves, tío? El coche ¿Qué tal? Está bien Es raro Pero... ¡Wow! Es lo que tú dices Acostumbrarse al final Es acostumbrarse También para ir a raro Al principio ¡Hulo! ¡Dios! Cualquier coche para mí Hasta luego, ¿eh? Y al final te haces a los coches ¡No! ¡Ay! ¿Cómo que no? O sea, no Que no le... ¡Fua! ¡No le da! ¡Dios! ¡Qué pena que ha caído fuera, tío! ¡Qué pena! ¡Tómalocazo! ¡Oh! Para ti ¡Oh! ¡Dios! El culo siempre se me ha dado bien ¡Oye! ¡Qué mal! ¡No! ¡No! Es que te he dado Es que no esquivarla Cuando te acercas ¡Ay! Es como... ¡Uy! Yo estoy esquivando más el balón Que dándole Es que es tremendo, tú Es como... ¡Adiós! No había visto eso He saltado a tapar Sabes, y... ¡Voy! Aquí los fakes se ven mucho No me gusta Aquí los fakes se ven mucho Y dice, ¡Toma! ¡Hala! Aquí puedo gozar De robarte algún balón Que jugando normal No podría ¿Ahí tienes? ¡Esa es! ¡Pero aquí lo cazó! ¡Uy! Había que intentarlo ¡Toma! ¡El botecito! ¡El botecito! ¡Uf! ¡El botecito! ¡No llego! ¡Qué bueno! Usted que con ese turbo Puedes llegar a... ¡Madre mía! ¡Claro, claro! Por eso ¡Mírame por ahí! Quería meterla directamente El botecito No me ha salido, tío Me gusta El morro largo me da No sé Me da margen de maniobra En cuanto a que... ¿Que no llego? Pues sí La dirijo ¿Sabes? Eso sí, verdad Es muy bajito el coche Es el problema Para mí Que sea bajito Sí, las paredes Sobre todo Se nota mucho Al ser tan finos ¡Uf! Venga, hasta luego De vacaciones ¡Madre mía! ¡Lo cazo! ¡Uy, va! ¿Cómo? ¿Por qué no mueres? Porque soy inmortal, compañero ¡Eres invencible! ¡Mira! ¡No mueres! ¡Ay! No voy a morir Ah, claro Demolición desactivada ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Digo! ¿Se dio juez? ¡Uy, va! ¡Hasta luego! ¡Claro, claro! Digo, salto Con turbo la paro No me acordaba Que el turbo te mandaba A cuenca, ¿sabes? Un poco lo que viene a ser A la luna ¡Madre mía! Pues chicos, he leído Algunos comentarios, ¿vale? Y en vídeos de Fortnite Te imagino Porque es el vídeo Y es la hora del vídeo nuevo Es decir El vídeo que cambio Que hay variedad Y leí que volviese Rocket League también Y nada Pues aquí hablando Con el compañero Estrupa Me dijo Oye, que si quieres Nos hagamos algunas cosas Que no hay problema Y oye Me he animado Me he animado Porque ya sabéis Que en Twitch Si que le meto a Rocket Me encanta Y me he terminado De animar al final Así que vuelve Rocket League Y si lo apoyáis Va a volver muchísimo más Exacto Uff Apoyad al compañero Hay que apoyar siempre Como yo digo Apoyad a la persona No al juego Exacto ¡Ojo! ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! Es que mira, mira ¡Uuuu! Pero, o sea Es brutal Porque ya verás Al final De la replay Ya verás Parezco un mosquito flotante Un mosquito flotante Es que Madre mía Madre mía ¡Niuu! ¡Uuuu! No terminas de caer ¿Sabes? No, no, no ¡Fum! ¡Fum! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uff! ¡Uff! ¡Es que es el turbo! Es que sales Es que es brutal Es como estoy Pues no estoy Pues estoy ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Uff! 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 El robo de balón Que casi termina En gol mío En mi propia portería Toma compañero No, no le doy Toma compañero Y a verás tú Toma compañero Significa A ver si la paras Exacto ¡Ay! No puede ser ¡Ve! ¡Por ahí! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Por delante! ¡Madre mía! Es que la locura Del turbo Es que mira, mira, mira ¡Guau! Y esos colores Como mola el coche En verdad Es que el coche Está tremendo O sea Con estos colores ¡Guau! Y mola personalizar partidos Por esto Por el campo Es súper bonito Tío Que es súper bonito Pero es genial En verdad, sí ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¿A dónde he ido? ¡No! ¡Uy! No he sido A Cuenca o Valladolid ¿Vale? O sea ¡Oh! Casi No puede ser Puede ser Ahí lo tienes ¿Qué mira eso? ¡No! ¿No? Me he distorsionado En el tiempo yo Menos mal No el balón yo ¿Sabes? Ya Menos mal Ojo Te ha hecho la cabeza Ahí pum Ya ves, ¿eh? En verdad Ojo Menuda locura Tú Que buena Aquí se pone Adiós ¡No! ¡Uf! Menos mal Buena, buena Era un buen remate Eso, eh O sea, la verdad Un poquito más abajo Lo hubieras hecho guay ¡Gana, que locazo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Vámonos para allá! ¡Ojo! ¡No! ¡Vale! ¡Dios mío! ¡Qué locura! Ya estábamos con el bote Encima el bote es ligero ¿Sabes? ¡Vámonos ahí! ¡Wow! ¡Qué rayada! ¿Vale? ¡No! ¡No! ¡Iba a llegar ahí! ¡Iba a llegar ahí! ¡Iba a llegar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! La cuestión es que aquí Para defenderse llega antes, eh Eso es cierto ¡No! ¡Te la quería bloquear! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡No puede ser! ¡No! ¡Sí! Que ha entrado el rebote, tío Y mira donde me he ido yo, loco Iba a rematar Suerte que ha entrado Porque mira donde me he ido yo, eh O sea A ver Dios Mira eso ¡Ay, ese malito! Y vamos notando amor, tío Esto No puede ser Llevamos ahí Y yo he salido disparado a las nubes, ¿sabes? Digo, le di un toquecito al turbo Y llego antes, sí, sí, claro Al techo ¡Rotando alerones! ¡Ojo! 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 Se me escapó el volante Eso es como la loca de mi coche Y la desgracia ¡Ay, tío! Ya ves Toma Vale, vale Suerte que no salta Porque me hubiera ido a cuenca ¡Ojo! 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 ¿Se puede? No No se puede ¡Uf! Espérate que se puede Madre mía que vamos a tener prorroga y todo, eh ¡Uf! ¡Ojo! ¡No lo ve a la cucarachilla Spiderman! Estoy ahí que no sé ni para dónde voy ya ¡Vamooooooor! Vale ¿Entra? ¡No! ¡No! ¿Pero esta sí? ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡El turbo! ¡El turbo! ¡El turbo! ¡Dios mío! ¡Qué hándicap! ¡Wow, chaval! ¡Demasiado que he metido trello! ¿Sabes aquí ya? Es verdad Vale, aquí rebota Vale, espérate ¡No! ¡Uy! ¡Ole! 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 ¡No! ¡No! ¡Para arriba! ¡Ahí está! ¡Gracias locazo! ¡Ahí te quería hacer la ida de la vuelta! ¡Ay! ¡Dios! Como si tan malo nos esperará el fail este ¡Jejeje! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡No me ha salido exactamente como quería! ¡Pum! 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 ¡Madre mía loco! ¡Qué partido tío! ¡Qué maldita locura de partido! ¡Ha estado muy bien! ¡O sea! Yo por aquí ando vueltas como loco de lado a lado ¡Jejeje! Digo a ver dónde para ¡Yo por ahí! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡GG! ¡Madre mía! ¡Pum! 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 ¡Hasta luego eh! ¡Ha desaparecido! ¡Literalmente! ¡Pum! 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 ¡Poco a poco! Si esto se apoya mucho vamos trayendo más cosas variedades nuevas ¿Vale? ¡Mini juegos! ¡No minijuegos! ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡Y nada! ¡Reventar el botón de like! ¡Y pasar por su canal! ¡Que vais a ver ahí! ¡Un nivelazo! ¡Y vais a aprender a jugar a Rocket League! ¡Así que! ¡Y tienen otro partido nuestro! ¡No vamos a decir de qué! ¡Que se pasen y lo vean! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tenéis algo que ver por allí nuestro! ¡Pasaros! ¡Y lo descubrís! ¿Vale? Por cierto trupa ¡Dime! A lo mejor si es más efectivo que tú ¡Tres tiros, tres goles! ¡Eh! Has... Debo decir que has jugado demasiado bien ¿eh? ¡Y tres salvados! El gol ese que has metido dándole ahí el flick y lo has metido con la parte de adelante ha sido muy bueno ¡Tu suerte! ¡Ja, ja, ja! Pero... ¡Para nada, para nada! ¡Pero ha entrado! ¡Pues bueno chicos! ¡Lo dicho! ¡Reventar el botón de like! ¡Pasar por el canal de Strupa! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Sabéis que el canal lo tenéis también en la descripción! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!